Él, un ex abogado dedicado a investigar casos muy complicados. Ella, un ama de casa encantadora, cuya verdadera afición es ayudar a su esposo a resolver estos casos. Hoy Pasaje Retro recordará junto a ustedes la adorable serie de los años 70, Macmillan y esposa, protagonizada por Rob Hudson y Susan St. James. Recordaremos la serie, sus personajes, y averiguaremos qué pasó con sus protagonistas tras la cancelación de la misma. ¿Me acompañas? Demos inicio a nuestro pasaje. La serie Macmillan y esposa apareció en la televisión estadounidense en 1971. Trataba sobre las aventuras del matrimonio bien avenido entre Stuart Macmillan, encarnado por Rob Hudson, y su esposa Sally, encarnada por Susan St. James. Stuart Macmillan era un abogado convertido en comisionado de policía en San Francisco, que involucrado en casos criminales, debía resolver junto a su ayudante y amigo, el sargento Charles Enrich, encarnado por John Shook. En teoría, ambos eran expertos en resolver casos complicados, pero Sally, su esposa, se involucra activamente en todos los casos de su marido, investigando por su cuenta y llegando a convertirse rápidamente en favorita de los espectadores, a los que mantenía pegados a la pantalla gracias a su ingenio, encanto y belleza. Por cierto, pasajeros, díganme, ¿no le encuentran cierto parecido con Emma Peel? Déjenmelo dicho en los comentarios. Volvamos a la trama. El único problema era introducir a la linda señora Macmillan en la trama, así que la mayoría de los delitos tomaban lugar en actividades sociales como fiestas, bailes y actos benéficos de la clase alta de San Francisco. Era más que notoria la diferencia de edad entre la pareja, ya que Stuart era un cuarentón conservador que encuentra a su media naranja en la joven veinteañera Sally, moderna y siempre vestida a la moda. También juega un papel destacado en esta serie Mildred, la asistente del matrimonio, encarnada por Nancy Walker, quien además contribuía a relajar el ambiente y, por supuesto, también daba su opinión en los casos del comisario. La trama, basada en procedimientos policiales, también incluía una dosis considerable de comedia, que descansaba sobre los personajes secundarios de Enright y Mildred. Al final de la quinta temporada, se produjeron cambios profundos en el elenco, ya que Nancy Walker, quien interpretaba al asistente Mildred, dejó el programa para protagonizar su propia serie, y Susan St. James, la esposa de Stuart en la serie, no llegó a un acuerdo con los productores sobre los términos de la renovación de su contrato, abandonando la producción. Lógicamente, había que dar una explicación a su repentina desaparición, así que decidieron eliminarla en un accidente aéreo, dejando de aparecer a partir de la temporada 6 en el episodio 3 llamado El juego de Philip, donde solo se hace una leve alusión a su muerte. Acto seguido, la Universal Studios convierte a Stuart en viudo. El nombre de la serie fue cambiado de Macmillan y esposa a simplemente Macmillan, incorporándose nuevos personajes, pasando de ser la serie de una icónica adorable pareja a un programa de detective policial en solitario, ya que Macmillan nunca se volvió a casar. Desaparecido el encanto de la química que irradiaba a esta pareja, el público reaccionó negativamente y la serie no sobrevivió para una séptima temporada. Curiosidades de la serie La serie fue transmitida dentro de la icónica antología que llevaba por nombre Trilogía Policial, llamada en los Estados Unidos NBC Mystery Movie, en la que se presentaba junto a las series Columbo y MacLeod, aunque la mayor audiencia fue para Columbo, pero tanto Macmillan y esposa como MacLeod fueron bien recibidas. Por cierto, ¿te gustaba MacLeod? ¿Quieres un video de esta serie? Para que completemos la Trilogía Policial, déjamelo dicho en los comentarios. Las aventuras de esta pareja se inspiraron en las de la pareja Nick y Nora Charles, de la serie de películas Thin Man, famosa entre los años 30 y 40. A pesar de sus seis temporadas, solo se produjeron 40 episodios. Sally Macmillan aparece embarazada al final de la primera temporada, pero ese niño nunca fue mencionado ni mostrado en las siguientes temporadas, asumiendo que murió con ella en el accidente. El look de Stuart Macmillan sufrió cambios cada temporada, apareciendo con diferentes peinados y jugando con el largo del pelo. Lo mismo aparecía con bigote que sin bigote. La serie fue nominada a siete premios Emmy y cinco globos de oro. ¿Quieres saber qué pasó con los Macmillan? Rock Hudson, cuyo nombre verdadero era Roy Harold Scherer Jr., nació en 1925 en California. Antes de protagonizar Macmillan y esposa, Hudson ya tenía una sólida carrera en el mundo cinematográfico, habiendo cosechado grandes éxitos en la pantalla grande, como Gigante, Confidencias de Medianoche, Tobruk o Estación Cebra. Ya en los 70, las cosas empezaban a cambiar para el actor, por lo que aceptó entrar en la televisión a protagonizar una serie semanal de crímenes, cosa que, sea dicho, le causó bastante frustración. Pero la decisión terminó prolongando su carrera, ya que volvió a hacer películas para cine y televisión, y más adelante obtuvo gran protagonismo en la serie Dinastía. Su orientación sexual era conocida desde la década del 50, por lo que su agente, para callar los rumores, le arregló un matrimonio en el año 1955, que concluyó tres años más tarde. En 1985, mientras filmaba la serie Dinastía, tuvo que ser trasladado de urgencia al American Hospital. La versión oficial es que padecía cáncer de hígado. Poco después llegó la noticia de que se estaba sometiendo a un tratamiento médico experimental para combatir el SIDA. El actor falleció a causa de la enfermedad, el 2 de octubre del año 1985 a la edad de 59 años. Aquí te dejo un resumen de sus trabajos tanto en cine como en televisión. Susan St. James Susan St. James nació en Los Ángeles como Susan J. Miller en el año 1946. Recordada por su presencia en Audacia es el Juego, volvió a tener papeles secundarios en series populares de la época como Ladrón sin destino, y de ahí dio el salto a ser la señora Macmillan. Después de dejar Macmillan esposa, protagonizó la película Amor al primer mordisco en el año 1979 e hizo apariciones en algunos episodios de MASH. Después de algunos fracasos en el cine, protagonizó la serie televisiva Katie and Ailey, tras cuya cancelación se retiró del mundo de la interpretación, aunque en ocasiones ha realizado intervenciones estelares en distintas series televisivas. En el 2004, la actriz sufrió un duro golpe cuando su hijo menor de 14 años perdió la vida en un accidente aéreo. Actualmente con 77 años, es madre de cinco hijos y está casada con Dick Everson. Aquí te dejo un resumen de sus trabajos tanto en cine como en televisión. Y díganme, mis queridos pasajeros, ¿qué recuerdos les trae esta serie? ¿La vieron? ¿Les gustaba? ¿Recuerdan a Susan St. James en otras series? ¿Les gustaba Rock Hudson? Si les gustó el video, no olviden dejarme sus likes y suscribirse si aún no lo han hecho. Cuéntenme todas sus anécdotas sobre la serie en sus comentarios que leeré y responderé. Muchas gracias por acompañarme y hasta el próximo pasaje.